Tú estabas preguntando... Me tocó cita médica hoy. No, 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 no. ¿Qué cómo es la cosa? ¡Feliz día a día, Colombia! ¡Ay, no! ¡Tenaz! No, yo... ¿Cómo que me voy? ¡Salud! Venga, aprovecha y le da la vuelta. Dale la vuelta, porque la estaban pidiendo por Twitter. ¿Qué es esta cosa tan loca? ¡Poquitas podemos! ¿Poquitas podemos? ¡Poquitas podemos! ¡Gordo, a ver! ¿Qué han hecho? ¡Eso es un peligro! ¡Amor! ¡Qué poquitas podemos! ¡Perdón, perdón! ¿Ya dice usted? No, la vuelta al mismo tiempo y verá, la vuelta... ¡Poquitas podemos! ¡Poquitaspodemos.com! Esa es mi página. Es que acá hay una gran diferencia. No te sentar en sacar un segundo de lado. Eli, párate aquí de lado. De lado, gordo, así, ve. Entonces Eli le sale la nalga aquí, chévere. Y al gordo le sale acá. Es que se te espalda, pero no me nota. No, gordo, se me pasó para adelante la nalga, gordita. No, pero ¿qué es esto? Ayúdame, Mauricio. Mi amor, venga. Bebe, mientas de acá. Ay, sí, viste que sí. Me ha sacado la nalga. ¡Auxilio! No, siéntate, mi amor, presta, que aquí no pasa nada mal. Todo el mundo pasa por aquí. Hágame el favor, no me la voy a electrocutar. Suavecito con ella. Le matan las piernitas, que a mí no me matan los canciones. No, no tengo. ¡Ay, peor! ¡Gordo! Manito acá. Tome Carlitos. Gordo, no me la vayas a electrocutar, por favor. ¿Cómo, mi vida? Es que ayer no se me está engañando porque era que estaba sentada ayer. Antonio. ¿Qué no comiste? ¡Ah, mamá! Auxilio. Papá, por si me electrocutan, feliz cumpleaños. Mamá, por siempre. Te quiero mucho, te adoro. ¿Cuándo cumple? Hoy. ¿Suegro? 44 añitos. El suegro de color. Ay, tan joven, Nelly. Oiga, si fueron papás jóvenes, ¿tus papás o qué? De 17 y de 21. Ah, por favor. Cuarenta. Me despegó acá. No, no es por favor. Pero ese peinado fue gratis, no hay que la peinar acá. Deja la bobada. Ahí esté. Todo eso te hubiera tocado pagarlo. El polvo gordo. Ay, Dios. Bueno, Elizabeth, primera pregunta. No, no quiero. No, 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 normal, de lo que vemos en televisión. Ah, bueno. ¿Es verdad que le terminaste a tu novio antes de ir al desafío? No, no, es mentira. Pero tú ya ves a poner, mi amor, es confirmado. Sí, ¿cómo así que no? Hoy viene para Bogotá. ¿De dónde sacas eso? Ah, bueno, usted toca decirle a Ronald Mayor, porque él aseguró que usted había... No, 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 el novio viene hoy por la noche para Bogotá. ¿Qué es eso? Segura. Como arroba. Segurísima. Bueno, digamos que sí. ¿Cómo qué, Mauricio? No. Ah, pero que oído. Dios mío. ¿Cómo va? Oído es tísimo. Oído es tísimo. Oído es tísimo. Ustedes, ¿quién es el tipo con el que nosotros mostramos una foto en redes sociales que te hace un pico a un señor mayor? El papá. Mi papá, por Dios. ¿Quién era el papá? Ah, donde estamos bien. Nosotros dijimos que era el papá y que parecía el tipo... Mentira, 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 mentira. Que estaba con un viejo. Ay, Dios mío. Ah, mentira, mi amor. No, mi papá. Mi papá sí. ¿Segura? ¿Qué me pregunto? Yo podía ser tu papá. No sientas emociones. Siento cosquillitas en la barriga. Ay, no, eso es como que se me electrocutó, se me dañó. Pero bueno, hagámosle. Menos mal. Cuando nos estás en el desafío, ¿de qué vives? De mi trabajo. Bueno, ¿y qué trabajas? Sáquenos de la duda y todo. Yo soy modelo, hago diferentes catálogos en Medellín. ¿Por qué me electrocutas? Tengo una empresa en Cali. ¿Eso es lo que querés saber? ¿Cómo va la empresa? ¿De las motos? De las motos. Ah. ¿Eres aficionada a montar motos o simplemente... No, aprendí desde los siete años cuando mis padres me regalaron una moto de carrera, de cambios, entonces aprendí a manejarla desde muy pequeñita. Y hoy en día cojo cualquier moto, la manejo, pero aficionada no, les tengo respeto, me dan un poco de miedo. Ay, qué lento. Claro, porque ya tienes hijas, por eso. Claro. Porque ya uno se vuelve como miedosito de que le vaya a pasar algo. Totalmente. Diagnóstico acá, mi amor, los están viendo el corazón. Divina, espectacular. Y pues lo del novio, pues, me dejan una duda. Es verga que no quepa, pero es lo mismo. Me dejan una duda lo del novio. ¿Por qué? Hoy les monta un fotito en las redes sociales, pues, con el novio. Otra vez. Mi amor, nos terminaron. Ah, ¿cómo la ves? No, pues, de pronto tiene una peleita en algún momento y la gente se... No, nosotros no peleamos nunca, que va. Sí, a mí sí, porque a mí me pagan por eso, ujo, ujo. Me están atrevidas de jugar con la comida ajena. No se meta con el mercado de cartitos. No se meta con el mercado de mi casa. Ah, pero si no quieres hablar de eso, porque la no digan qué tal. Mi amor, las gotas de agua se despiden. Dios mío, pero me quedan me mojaron. Dos gotas de agua. Dos gotitas. Ha, 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 ha.